La Escuela de la Alcaldía La queremos nosotros Sí, pero es de alegría, sí, es de alegría Esto no ha sido fácil tampoco Y no ha sido fácil porque La verdad es que Gracias Es la política la que muchas veces se ve representada en autoridades Hace poco más de un año estas imágenes de la alcaldesa de Maipú, emocionada al ser aclamada como presidenta por los vecinos de la comuna presentes en un show navideño, daban luces de supuestas aspiraciones presidenciales. ¿La gente le gustaría ver a la alcaldesa de presidenta? Hay que escuchar la voz del pueblo, como dijo el Puma. La verdad que yo soy súper sensible en eso, si estoy acá es porque partió así, partió escuchando a la gente. Yo nada tengo que ver con la política. Cuando, claro, dije que me están diciendo presidenta cuando me saludan o en la calle me piden, lo digo de corazón porque es lo que está pasando. Meses antes, esta fotografía ya había generado polémica y fue su propio suegro quien se refería a esta posibilidad. Creo que la Cati lo ha hecho increíble, porque se nota demasiado su cercanía con la gente y la gente la premia por eso, porque es simpática, porque es cercana, porque es también una mujer de esfuerzo, luchadora, que se tomó un desafío muy grande, que es ser alcaldesa de una verdadera ciudad como es Maipú. La foto con la bandera o con la banda se le ve espectacular. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Dios dirá, nunca se sabe. Sin embargo hoy, esta nueva imagen con la moneda de fondo nos llegó a preguntarnos ¿Qué hay tras todos estos claros ejemplos de la comodidad de la alcaldesa de Maipú con una figura presidencial? Una foto simplemente espontánea, entre comillas espontánea. ¿Por qué espontánea? Volvemos al tema de la institución. Seguramente ya estaba en una reunión en esa oficina, seguramente observó hacia abajo, vio la moneda, e intuitivamente dijo, bueno, ¿por qué no? Y se sacó una foto, o le sacaron una foto, da igual, y la foto la presenta, la entrega, y ahí se produce un ruido, ¿te das cuenta? El poder, la ambición de muchos, que no entienden cuando existen personas que trabajan para todos y no para sí mismos. Lectura que claramente, y a pesar de que para algunos, Katy tenga aspiraciones presidenciales, también la expone mucho. Así votó a Fox, aprovechó la fotografía en Instagram para cobrar sus honorarios por una presentación en la comuna. Mejor lee lo que te mandé y páguenme, ya son casi un año que se hacen los de la municipalidad. Ya no sé cómo cobrar casi un año y nada, me caes bien, pero respétenme. Yo cumplí, hice mi trabajo y ya casi un año que no me pagan el Festival Raíces 2019. Que fui y hasta el día de hoy ando limosneando mi pago. Ya basta. Mensaje claro y directo, por el que consultamos a la comediante, quien aclaró ya haber recibido su pago tras esta mini funa. Una preocupación menos para la Edil, si lo que busca con estas imágenes es elevarse en el inconsciente colectivo como un candidato idóneo para ocupar el sillón presidencial. Yo le despediría al que hizo el montaje por mal Photoshop de haber puesto la moneda al revés. O sea, primero Katy despedirlo, ahora ya. Eso es lo más importante porque si no podría ser el mensaje que quiere poner el gobierno patas para arriba o que quiere poner el país al revés. Eso podría ser una lectura de este texto. Ahora, claramente ella quiere ser presidenta, le encantaría. Ella nunca lo ha negado, sino por el contrario siempre ha reforzado la idea de estar al mando de nuestro país. Me parece que la Katy es de esas personas que no da punta sin hilo, como se dice, y que esa foto no es gratuita, no es porque sí. Ella lo dijo una vez en una entrevista, que fue como un palo a su suegro, cuando dijo a Joaquín Lavín, quiere, a mí me lo piden. Que fue como un tremendo palo a su suegro, como diciendo, a mí me lo piden mientras otros quieren hacerlo. Entonces yo creo que ella sí claramente tiene aspiraciones mucho mayores con su carrera política y que no me extraña allí a nada que pudiera llegar a ser candidata presidencial. O sea, de eso no me cabe duda. Respecto a este nuevo episodio vinculado con una posible aspiración presidencial, nos fue imposible lograr contactar nuevamente a la alcaldesa, por lo que todo queda lamentablemente en el terreno de la lucuburación. Eso si obviamos claramente a personajes como Jacqueline Van Rieselverge, que la posiciona claramente como una carta para la UDI confiable, o el mismo alcalde de las Condes, Joaquín Lavín. Todo esto en medio de los escándalos que la alcaldesa, Katy Barriga, ha enfrentado con la Contraloría. A ver, hace unos meses atrás hablábamos de la banda presidencial, que fue un recurso que ella usó en un momento dado a una contingencia que había, y ese recurso produjo mucho impacto en las redes sociales particularmente, y después también robó toda la televisión tradicional. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque no es que ella tenga un guión, un plan estratégico, no es que tenga una carta Gantt que dice, debo estar al mes tres veces en los medios, no. Ella tiene un mapa en el cual ella tiene claro que es protagonista de su historia, ella quiere ser política, le gusta ser política, le gusta ser alcaldesa, tiene un estilo determinado para eso, que molesta a algunos, a otros les encanta, y eso lo tiene claro ella. Lo que sea de cada quien, hoy parece estar lista, al menos en imagen, para ser candidata presidencial. ¿Cuánto tiempo o qué faltará para pasar de la imagen al discurso?